¿Qué tal amigos youtubers? Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos otra vez aquí en el Glorioso porque estamos con la suerte y con la dicha de disfrutar una semifinal más hoy lo vamos a vivir ahora sí con todo al 100% del estadio Yeezy ¿Cuál crees que vaya a ser? ¿Crees que podamos hacer la remontada Yeezy? Yo confío en que sí, que sí vamos a remontar porque el estadio tiene que pesar la afición tiene que motivar a los jugadores y yo sí confío en que vayamos a remontar Se espera una gran fiesta antes, durante y esperemos que también después del partido ahorita se viene un pasillo que les vamos a traer dos videos, contenido de dos videos para hacerlo más perrón vamos a hacer el contenido del pasillo, esperemos que se ponga perrón y obviamente la sorpresa que nos tiene ahí adentro del Club León y sobre todo los locos de arriba así que espero que le vayan dando like a este video amigos y vamos a ver cómo se pone esto ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¿Cuántos vamos a quedar hoy? ¡2 a 0! ¡2 a 0! Y con eso estamos dentro, si no, con eso estamos a la final ¡Ánimo! ¡Anda ya vimos el camión de león! ¿Todo bien perrón afuera si no? ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Anda, ¿qué crees? ¿Qué? ¡En mi casa había el camión de león! ¿Sí? ¿También? ¿Estaba estacionado o qué? ¡No! ¡Pasó, pasó! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Mándales un saludito! ¡Saludito a Luis! ¿Por qué? ¿Qué onda? 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 ¡León! 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 ¡Venga Verdes! 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 Hola, aquí estamos con mi amiguita, ¿cómo te llamas? Mauricio. ¿Cuál va a ser el marcador del día de hoy? 2 a 1. 2 a 1 y con esto estamos en la gran final. ¡Arriba León! ¡Sí! Hoy jugamos en casa a Yari, el glorioso Héctor Milanko, cantando y alentando los 90 minutos. Hoy nos jugamos sin paz en la final y ¡vamos! ¡Todos jugamos esta noche! ¡Hola Coto! ¡Venga! ¡Muy hijo del honor! 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale hoy, hoy te he venido a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, hoy te he venido a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, hoy te he venido a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, hoy te he venido a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! Eres hijo de puta, puta, tu madre que te parió Al vitro eres cabrón, al vitro eres cabrón Eres hijo de puta, puta, tu madre que te parió Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Ratero, ratero, ratero Amén Ratero, ratero Ratero, ratero Venga Navarro Ratero 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! León, león, león León, león, león ¡Salta en el tablón! ¡Salta en el tablón! ¡Que vamos a salir campeón! No te entiendas, yo quiero alentar Hace dos años jugadores y los campeonatos Pero lo que no pasa es esta pasión Yo a ti te sigo aunque no vaya bien Yo a ti te sigo aunque no vaya mal Daría la vida por un campeonato y la vuelta a dar Hace dos años jugadores y los campeonatos No te importa lo que puedes, te vengo a rezar Hace dos años jugadores y los campeonatos Pero lo que no pasa es esta pasión Yo a ti te sigo aunque no vaya bien Yo a ti te sigo aunque no vaya mal Daría la vida por un campeonato y la vuelta a dar Hace dos años jugadores y los campeonatos y los campeonatos Yo a ti te sigo aunque no vaya bien Yo a ti sigo aunque no vaya bien Tienes malas, siempre descontrolado Vamos de Esmeralda, vamos a ganar La banda de arriba se viene alentar Traigo la gran fiesta, traigo el carnaval Yo soy el glorioso, estadio no can Y pues bueno amigos, así es como termina este video Espero que les haya gustado, la neta que se puso muy perro Estuvo perfecto Estamos una vez más en otra final Yo creo que León por como jugó el día de hoy Y a toda la afición en general se lo merece Se lo merece a toda la gente Ya lo pudieron ver ustedes en el video ¿Quién sería? ¿Para ti quién te gusta el final? Para la final Para mí Yo digo que el Atlas Porque la neta Toda la temporada ha estado jugando muy bien Y se merecen una final Yo creo que también se lo merece Pero pues también hay que ver ya el día de mañana Para ver Pues va ganando ahorita en la serie Va ganando Pero pues igual así Tigres iba ganando Ahí también le quiero mandar Un saludillo a toda la afición de Tigres que me sigue Y algunos ahí que estuvieron comentando Que ya casi se sentían en la final Solamente con el primer partido Y ahí un saludillo para todos ellos que me apoyan también Le quiero mandar un saludo a Mes Jiménez A Abraham Alejandro también Un saludito también para Jerry Para su mamá y para su hermana Un saludo para Maxi Y para Sergio Para el mini Sergio Un saludito ahí Un saludo para la familia Rodríguez Para Alexis Para Zoe Y también para Gaby Y pues ahora sí que ya sería todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que ser fiera es un orgullo Y nos vemos en la próxima emisión Adiós Mami Mami One Day Eh Yo te lo juro que me ves por la TV Haciendo siempre lo que sabemos hacer Party every day Es lo que me abrides Mami Mami One Day